Las tormentas solares en menor escala ocurren todo el tiempo, por esta razón no causan ningún efecto sobre la Tierra, sin embargo, las explosiones extremas que ocurren cada 100 a 200 años lanzan partículas de radiación, que podrían provocar apagones temporales y dañar un 10% a los satélites que orbitan en la Tierra. Paul Cannon, investigador principal del clima espacial extremo, advierte que una supertormenta solar podría causar grandes trastornos a los GPS, redes de electricidad, electrónica, teléfonos móviles y más. No sería el fin del mundo tal y como lo conocemos, pero tenemos que estar listos. Esto se debe a que la radiación en la atmósfera es superior después de una supertormenta solar, y esto podría interrumpir sistemas eléctricos de un avión, microchips, además de las interrupciones a los centros financieros y de negocios, en general a los sistemas de navegación por satélite que dejarían de trabajar, y los barcos tendrían que utilizar métodos más tradicionales de navegación. Una supertormenta solar no es inminente y ningún gobierno de ninguna nación está preparado para un evento a gran escala. El Universal Televisión